El incesante cierre de empresas que estaba sucediendo en la zona con la pérdida de puestos de trabajo a partir y como consecuencia de la política económica que lleva la actual gestión del gobierno de la República Argentina estamos sufriendo consecuencias irreversibles los trabajadores y en el día de la fecha lo hemos convocado con todos los cuerpos delegados de cada una de esas organizaciones que componen la CGT, la Sarete de Campana y la Mesa Sindical a los efectos de analizar y de también visibilizar la problemática que tiene el movimiento obrero y los trabajadores y por supuesto también el sector de la industria que es la más afectada con estas políticas que está llevando adelante el gobierno de Macri Nosotros en el día de hoy hemos consensuado un documento se lo vamos a hacer entrega después que terminé esta conferencia de empresas a todos ustedes y ese documento expresa la preocupación y también solicita al poder político de turno lo vamos a hacer entrega al intento municipal, a Sebastián Avela y al presidente del Consejo Deliberante pero también a todos los presidentes que componen en el nuevo Consejo Deliberante del partido de Campana nuestra preocupación y por supuesto nuestra postura en contra de esta política económica que está afectando fuertemente los intereses de los trabajadores y como consecuencia de ellos los intereses de nuestra comunidad porque claramente nadie puede desentenderse que la problemática que tiene la industria en nuestra región va a repercutir en la vida de todos nuestros conciudadanos entonces el movimiento obrero con su dirigencia, con sus organizaciones gremiales no queremos estar mirando para el costado en estas circunstancias porque conocemos los resultados de esta política neoliberal ya la subimos y la padecimos en los 90 y los resultados fueron catastróficos para el movimiento obrero desocupación, pobreza, indigencia y nosotros al estar advertidos de esa experiencia nefasta que vivimos en los 90 no queremos volver a repetir esos resultados y claramente si estas políticas son las mismas que en los 90 no puede haber otros resultados que el que tuvimos en ese momento hace muy poquitas horas tuvimos la última noticia que encierre de la empresa Carboclor de acá de nuestra ciudad que pega muy fuertemente porque deja más de 150 compañeros en la calle y así podemos nombrar a TANOR podemos nombrar otras empresas también en nuestra región en la ciudad de Varadero pero que deja marcado cuál es el camino de esta política económica entonces desde el movimiento obrero vamos a estar combatiendo esta política económica combatiendo la necesidad y la postura de estar llevando adelante esta política de desindustrialización nuestras comunidades han decidido hace mucho tiempo vivir en una zona industrial tal vez la más importante de la Argentina y no podemos estar mirando para el costado cuando el ataque de esta política económica está centrado precisamente en tirar para atrás todo el proceso de reindustrialización que vivió la Argentina en los últimos años creemos y pretendemos que los intendentes, los consejos deliberantes de nuestra región hagan propia nuestra petición y nos acompañen ante el Poder Ejecutivo Nacional con esta posición de que cambie inmediatamente la política económica que cambie inmediatamente la política de apertura indiscriminada de las importaciones que tanto daño le está haciendo a la industria y por supuesto como consecuencia de ello a toda la población nosotros lo tenemos previsto dentro de 15 días hacer exactamente lo mismo que hicimos en la ciudad de Campana, en la ciudad de Zarate volver a reunir al cuerpo de delegado de todas las organizaciones gremiales volver a refrendar este documento y hacerle la misma entrega al intendente Ovaldo Cáforo y al presidente del consejo liberante de Zarate porque también entendemos que Zarate tiene que hacer suya la posición del movimiento obrero y del mismo modo lo vamos a estar haciendo posteriormente en la ciudad de Varadero y no descartamos hacer una movilización entre Zarate y Campana para darle visibilidad a todas estas consecuencias de falta que está llevando adelante la política económica del gobierno de Mar.